Existen tarjetas de memoria que tienen un precio que puede incluso superar al precio de tu cámara pero ¿merece la pena realmente pagar tanto por una tarjeta de memoria? Bueno, déjame que te cuente alguna que otra cosilla que te puede interesar y que debes conocer a la hora de elegir cuál es la tarjeta de memoria idónea para tu cámara La solución sencilla a la hora de comprar una tarjeta de memoria para nuestra cámara da igual el modelo de cámara que utilicemos es elegir siempre la mejor, la que tiene más capacidad, la que tiene una mayor velocidad de transferencia, etc. Pero a veces esto no es lo idóneo, ¿por qué? Porque el precio se puede disparar y porque a veces tampoco le sacamos el partido que podríamos por lo que puede que sea más interesante una inversión en un modelo entre comillas inferior para el tipo de contenido que nosotros vamos a generar ¿Pero cómo seleccionamos la tarjeta idónea para nuestra cámara? Pues en primer lugar lo que hay que conocer es lo que se conoce como bitrate que es la cantidad de información que se almacena por cada clip de vídeo que capturamos Así que por poner un ejemplo vamos a utilizar esta Lumix S5 para ver cuál es la tarjeta idónea para ella Por ejemplo, en esta Lumix, seleccionando el archivo que tenga el bitrate mayor tenemos que es un archivo de vídeo en resolución 4K, 50 frames por segundo con una profundidad de color 10 bits y con un sumo estreo 4, 2, 0 y este tiene un bitrate de 200 megabits por segundo Aquí es importante hacer una aclaración entre lo que es megabit por segundo y megabyte por segundo Un byte son 8 bits Y aquí es donde viene uno de los problemas Por un lado, las tarjetas memoria suelen mostrar su velocidad en megabytes por segundo Pero los archivos, la información de cada vídeo, de cada formato de vídeo que vamos a capturar con nuestra cámara se muestra en megabit por segundo Por tanto hay que hacer una conversión Si tenemos 200 megabit por segundo la velocidad en megabytes por segundo que necesitaríamos sería de 200 entre 8 Es decir, 25 megabytes por segundo Esto significa que la tarjeta de memoria que nosotros vayamos a comprar tiene que asegurarnos esa tasa de transferencia mínima En este caso podría ser, por ejemplo, una tarjeta V30 Pero ¿qué ocurre si nuestra cámara graba, por ejemplo, a 400 megabits por segundo? Pues que necesitaríamos una tarjeta que en lugar de ser V30 debería ser V60 para garantizarnos prácticamente esos 60 megabytes por segundo Y así, a medida que vamos aumentando las capacidades o mejor dicho, esa cantidad de datos que se almacena por cada clip de vídeo vamos a necesitar una tarjeta con una mayor velocidad Llegando a la V90 que sería en la actualidad prácticamente la más rápida y la que serviría para todas las cámaras sin importar el tipo de vídeo que vayamos a capturar Por tanto, llegados a este punto para elegir la tarjeta idónea según la cámara y el tipo de contenido que tú vayas a realizar tienes que tener en cuenta todo esto el formato de archivo y el bitray que genera para cada clip de vídeo Este viene dado en megabits por segundo y tienes que hacer la conversión a megabytes por segundo Una vez que lo tengas, tienes que buscar una tarjeta que mantenga esa velocidad mínima y ya a partir de aquí, bueno, puedes establecer qué capacidad es la que mejor se adapta a tus necesidades porque comprar una tarjeta de, por ejemplo, 64 GB o 128 GB cuando haces grabaciones muy largas que ocupan mucho espacio no tiene mucho sentido andar con varias tarjetas que al final lo único que puede pasar es que o una se pierda, se estropee, etc. Así que espero que te haya resultado útil Aún así, un consejo muy básico Si puedes comprar la mejor tarjeta, mejor que mejor Por ejemplo, una V90 de 256 GB sería lo idóneo porque la inversión puede que sea un poquito más costosa que otros modelos más económicos pero también te aseguras que a la hora de hacer la transferencia de archivos desde la tarjeta a tu ordenador sea lo más rápida posible y ya sabemos que en este negocio de la fotografía y del vídeo el tiempo es dinero